Un promedio de 292 policías del municipio de Uruapan serán dados de baja luego de reprobar el examen de control y confianza, informó el alcalde Aldo Macías Alejandre. En el municipal nada más quedan 300 y de esos 300 estamos a punto de liquidarlos a todos. ¿A todos? Todos, los 292. Me acaba de llegar un listado el día de ayer y junto con su reporte, con su examen de control de confianza. ¿Cuántos van a ser? 292. Macías Alejandre dijo que la liquidación de estos policías que asciende a más de 15 millones de pesos estará a cargo del Estado, acuerdo que contempla la firma del mando unificado. ¿Cuánto van a ser? Con lo que adquieren, ¿cuántos van a ser? Bueno, acerca de arriba de 10, 15 millones de pesos. ¿Cuántos? No, no los tenemos, los tiene el Estado. El alcalde dijo que con la liquidación de estos policías municipales, la seguridad del municipio continuará a cargo de la Policía Federal que arribó desde enero y 30 elementos del mando unificado, pero ya se está haciendo la convocatoria para engrosar este último grupo. Ahorita hay cerca de 350 policías federales y del mando unificado tenemos 30 elementos ahí en Europa. Vamos a visitar las universidades donde hagamos las invitaciones a los jóvenes para que de alguna manera en lugar de que se vayan al otro bando tengan la oportunidad como policías excelentes. El alcalde de Uruapan reconoció que aunque el municipio ha recuperado un poco la seguridad, sigue enfrentando una situación difícil con la transición de la Policía Municipal al mando unificado. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Coasar TV, la Policía Municipal al mando unificado,